Mira, realmente me convenció el club, porque me siento muy orgulloso y contento de que se llegaran en mí, que ellos analizaron cada una de las circunstancias y vieron en mí el jugador apropiado para llegar al Sporting Kansas City, el jugador que necesitaban, y obviamente eso al final de cuentas a mí me ilusionó y me compromete al poder llegar acá, a seguir marcando goles realmente importantes junto con todo mi equipo, llevar al Sporting Kansas City en lo más alto de la tabla, y obviamente sueño grande no levantar títulos acá, todo depende de mí para poder ser otra vez tomado en cuenta y regresar a la selección americana.